Este capiro ya se secó teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Y al pasar por el capiro me dijo una capireña Que cuando esté con su marido no le haga ninguna seña Tome este buque lleno de flores que en el capiro nació Y en ese caso tienes amores para no enredarme yo Tome este buque lleno de flores antes que llegue mañana Que cuando te haga asómate a tu ventana Este capiro ya se secó teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Amaneciendo Te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios Voy con el corazón y el alma partida Vengo a decirte por última vez adiós Yo no sé por qué me marcharé Yo no sé si he de volver a besar tu boca Quiereme 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 Como te quiero yo a ti Y ya espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia yo gasto Te vas conmigo Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás De mujer Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia De ser casado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Si yo soy el abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo Muy arraigados De ser borracho De ser borracho Jugador Y enamorado De ser borracho ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado 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 Sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo Yo soy el amor de Dios Muy arraigado Muy arraigado De ser borracho Jugador Y enamorado Y enamorado De ser borracho ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado sea por el amor de Dios. Cada día que va pasando, cada día te quiero más, y me estoy enamorando, yo no sé por qué será, si será por tu boquita, o será por tu mirar, yo no sé que tú me quitas, haz el modo de pensar. Música 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 Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno, y al año volví, por aquel cariño inmenso me fui con el fin, de por allá quedé, solo el amor, ese querer me hizo volver. Hoy que noche tan tranquila, paso en la vida sin ti, ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela, ya me fui con el fin, de por allá quedarme, solo el amor, ese querer me hizo volver. Música Hoy que noche tan tranquila, paso en la vida sin ti, ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela, ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela, me fui con el fin, de por allá quedarme, solo el amor, ese querer me hizo volver. Música Cerecita, no seas tan ingrata, compadécete de mi dolor, esta pena que a pausas me matan, tú la alivias con darme tu amor. No es mi culpa el estarte queriendo, es que así ya lo disfruto Dios, solo él sabe que estoy padeciendo, solo él sabe lo que sufro yo. Música Ay, 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 Terecita cruel, mira mi pena, y mi padecer. Las estrellas del sol y la luna, son testigos que lloro por ti, que ellas pueden contarte a una urna, esas penas que me hacen sufrir. Música Ay, 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 ay ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida con tu infame traición Con caricias fingidas supiste engañarme Y yo en muy inocente mi amor te confié Sin pensar que en un día ibas a traicionarme Y por ser tan confiado sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba a través de los años Y después el recuerdo te vendrá a atormentar Margaré por el mundo como ave sin nido Arrastrando la pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Música 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 Un día con otro mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro la suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te has de acordar En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Música Dices que ya no me quieres por ser mal agradecido Un día con otro la suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Música Y yo se lo dejo Un día la suerte me cambia y andaremos muy parejos Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Música Mañana salgo en el tren pasajero Voy a alargarme muy lejos de aquí Voy a poner las tierras de por medio A ver si puedo olvidarme de ti Música Voy a alargarme muy lejos, muy lejos Música Para olvidar esta inmensa pasión Música Mañana salgo en el tren pasajero Para otras tierras, para otra región Música Yo te perdono por ser como fuiste Porque algún día tú la vas a pagar Música Si en el camino me siento muy triste Música Con un suspiro te mando avisar Música Yo rezaré porque Dios te bendiga Música Porque no sufras lo que sufro yo Música Yo trataré de empezar nueva vida Para olvidar la que atrás se quedó Música Me voy buscando nuevos horizontes Me voy llorando, tú sabes muy bien Música Voy a regar con mi llanto los montes Música Y los senderos donde pase el tren Música Todo está listo para mi partida Música Tengo pensado jamás regresar Música No volverás a saber de mi vida Nunca sabrás a dónde te apagar Música Este capiro ya se secó Teniendo el agua de piel Música Tal vez sus hojas tenían razón Pero el capiro ¿Por qué? Música Y al pasar por el capiro Me dijo una capireña Que cuando esté con su marido No le hagan ninguna señal Música Música Tome este buque lleno de flores Que en el capiro nació Música Y en ese caso tienes amores Para no enredarme Dios Música Tome este buque lleno de flores Antes que llegue mañana Música Que cuando te haga Música Asomate a tu ventana Música Este tapiro ya se secó Teniendo el agua de piel Música Tal vez sus hojas tenían razón Pero el capiro ¿Por qué? Música 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 Amaneciendo Música Te doy mi despedida Música Yo no sé por dónde iré Lo sabe Dios Lo sabe Dios Música Voy con el corazón Y el alma partida Música Vengo a decirte por última vez Adiós Adiós Música Yo no sé por qué Me marcharé Música Yo no sé si he de volver A besar A besar tu boca Música 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 Como te quiero yo a ti Y espero que nunca te olvides de mí Música Si por mi ausencia yo gasto Te vas conmigo Te vas conmigo Música Conmigo vivirás Música Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Música 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 Abandonarte Abandonarte mujer Porque soy Muy pobre Música Y por tener La desgracia De ser casado Música Música ¿Qué voy a hacer Si yo soy El abandonado? Abandonado Abandonado Sea por el amor De Dios Tres vicios tengo Y los tengo Y los tengo Muy arraigado De ser Borracho Jugador Y enamorado ¿Qué voy a hacer Enamorado? ¿Qué voy a hacer Si yo soy El abandonado? Abandonado Sea por el amor Sea por el amor De Dios Música Música Tres vicios Tengo Y los tengo Muy arraigado Música De ser borracho Jugador Jugador Y enamorado Música ¿Qué voy a hacer Si yo soy El abandonado? Abandonado Abandonado Sea por el amor De Dios Música Cada día que va pasando Cada día te quiero más Y me estoy enamorando Yo no sé por qué será Si será por tu boquita O será por tu mirar Solo sé que tú me quitas Hasta el modo de pensar Música 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 Mis amigos me vacilan Y se burlan de mi amor Que a los ojos Ya no toco ni el tequila Ni soya el castigador Cada día se me ha sentido Cuando no te puedo ver Que en un ciclo de castigo Mira tú Mira tú Y se quedé Música Cada día Cada día que va pasando Cada día te quiero más Cada día te quiero más Y me estoy enamorando Yo no sé por qué será Si será por tu boquita O será por tu mirar Solo sé que tú me quitas Hasta el modo de pensar En plan de pensar Sonidos Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno y al año volví, por aquel cariño inmenso me fui con el fin, de por allá quedé en el sol, alude el amor, ese querer me hizo volver, hoy que noches tan tranquilas paso en la vida sin ti, ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela me fui con el fin, de por allá quedarme, solo el amor, ese querer me hizo volver. Hoy que noches tan tranquilas paso en la vida sin ti, ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela me fui con el fin, de por allá quedarme, solo el amor, ese querer me hizo volver. Cerecita no seas tan ingrata, compadécete de mi dolor, esta pena que a pausas me mata, tú la alivias con darme tu amor, no es mi culpa el estarte queriendo, es que a ti ya lo disfruto Dios, solo el sabe que estoy padeciendo, solo el sabe lo que sufro yo. Ay, 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 perecita cruel, mira mi pena y mi padecer. Las estrellas del sol y la luna, son testigos que lloro por ti, que ellas pueden contarte a una urna, esas penas que me hacen sufrir. Qué delito es quererte de veras, qué delito es quererte en verdad, pero tú no comprendes mi pena, ni lo amargo de mi soledad. Ay, 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 perecita cruel, mira mi pena y mi padecer. Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma, porque tú no tuviste de mi compasión, fuiste falsa embustera, engañosa y cobarde, destrozaste mi vida con tu infame traición. Con caricias fingidas supiste engañarme, y yo en muy inocente mi amor te confié, sin pensar que en un día ibas a traicionarme, y por ser tan confiado sin tu amor me quedé. Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a postrar. olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde pa' volver a empezar. hoy te ríes de la vida porque eres bonita, sobra quien te divierta y te saque a pasear, pero todo se acaba a través de los años, y después el recuerdo te vendrá a atormentar. Pagaré por el mundo como ave sin nido, arrastrando la pena que tu amor dejó, y que Dios te perdone o te mande un castigo, pa' que sientas lo mismo que por ti siento yo. pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a postrar. olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde pa' volver a empezar. ¡A la hora de empezar! ¡A la hora de empezar! ¡Es una hora de empezar! Un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido, un día con otro, la suerte andará conmigo y entonces de mi amor te has de acordar, en tu casa no me quieren por borracho y muy perdido, dices que ya no me quieres por ser mal agradecido, un día con otro, la suerte andará a mi lado y entonces de tu amor disfrutaré. Música Hoy me desprecias por pobre pero al tiempo se lo dejo, un día la suerte me cambia y andaremos muy parejos un día con otro, la suerte andará milagros y entonces de tu amor disfrutaré. Música Mañana salgo en el tren pasajero, voy a alargarme muy lejos de aquí, voy a poner las tierras de por medio a ver si puedo olvidarme de ti, voy a alargarme muy lejos, muy lejos, para olvidar esta inmensa pasión. Música Mañana salgo en el tren pasajero, para otras tierras, para otra región. Música Yo te perdono por ser como fuiste, porque algún día tú la vas a pagar, si en el tren pasajero, si en el camino me siento muy triste, con un suspiro te mando a avisar. Música Yo rezaré porque Dios te bendiga, porque no sufras lo que sufro yo. Música Yo trataré de empezar nueva vida, para olvidar la que atrás se quedó. Música Música Voy a regar con mi llanto los montes y los senderos donde pase el tren. Música Todo está listo para mi partida, tengo pensado jamás regresar. Música No volverás a saber de mi vida, nunca sabrás a donde fui a parar. Música 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 Para ti es lo mejor, alejarte de mi vida, sientes que tu corazón, ha estado en una prisión, y no hallaste otra salida. Música Música No sé si vas a encontrar, algún día en algún lugar, a quien te llene de dicha, pero debes recordar, que toda felicidad está rodeada de espina. Música Música Aunque no te vuelva a ver, y ya no tenga tu cuerpo, siempre te voy a querer, y en mi mente vas a ser, el mejor de los recuerdos. Música 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 Hice yo hasta lo imposible, porque nada te faltará. Música 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 Música